Bueno, estás con los del cuarto y ya llegaron, muchachos. Así es. Ya están aquí. Así es, mi querido cuartero, ya llegaron. Hoy tenemos de inquilinas, tenemos el gusto de tener... El placer. El placer de tener a dos... Bueno, de las tres, ¿verdad? Son de las tres integrantes. Del staff de Sábado Feliz y a día que vamos a tenerla de verdad. Con ustedes, las colochas de Sábado Feliz, ¡Hidalia y Sofía! ¡Oh, oh, oh! ¡Sofi! ¡Grande Sofi! ¡Hola, Hidalia! ¡Hidalia, que aparece aquí en la edad, ¿cómo se llama? ¡Porque! ¿Cómo se llama eso? ¡Bemida energizante! ¡Ah, sí! ¡Siempre anda activa! ¡Siempre anda activa! Chicas, bienvenidas. Muchas gracias, chicos. Es que nosotros escuchamos música y automáticamente... Sí, se activan estas muchachas. A ver, bienvenidas hermosas, ¿cómo están? ¡Súper, súper genial! ¡Cansada! ¡Muy cansada! ¡Hace un día muy ajetreado! Hoy tuvimos un día ajetreado, el sábado Feliz. Últimamente, nuestros días son así ajetreados. A ver, yo siempre he tenido esa curiosidad con ustedes. ¿Hace cuánto se dedican a esto del baile, cada una? Porque, les voy a decir algo, estos chavos, así de como entraron, así pasan. Así son. Van al súper y cómo, al súper y cómo... ¡Pero es súper, es súper! Ajá, van a la gasolinera y le echan la gasolina. ¿Van a la iglesia? ¡No! A todos lados bailando, bailando. Y eso que no está la otra relajera. Sí, Helen. A ver, Sofía, ¿hace cuánto se baila? O sea, que ya profesionalmente, porque se puede decir que ya se dedica a esto. Yo profesionalmente, hace tres años. Voy a cumplir tres años. Ahorita en diciembre cumplo los tres años. Entonces, yo sé que mucha gente debe pensar que tengo muchos años más. Mucho tiempo bailando. Ajá, en este ámbito. Solamente tres años. Pero solo llevo tres años profesionalmente. ¿Cuántos años tenés, Sofía? 22. ¡Pas y pa! ¡Ay, mi Dios mío! Sí, está con la mujer en las uñas. Y nuestra querida Hidalia, ¿hace cuánto...? Yo sí llevo un poco más. Y Dalia en esta vía de bailar. ¿Con qué? Con qué menos conocemos de hace mucho. Bailamos un tiempo juntos, ¿verdad? Sí, bien. Con Chepe. Un Chepe. Un Chepe. ¿Cuánto tiempo tiene usted? Llevo desde los 11, 10 años bailando. ¿Cuánto tiempo tiene usted? Tengo 24 años. O sea, 13 años bailando, pero... Está tiernita. Es una pregunta. ¿Alguna vez se les ha zafado la cadera en un mamá? Es normal que nos lesionemos a cada rato. Yo hace unos dos días andaba con el pie hinchadísimo. Como una catamal. Como una catamal. Hay un detalle muy bonito de estas colochas. Si usted es venzado, Felipe, pues siempre caminan juntas las tres. Sí, llevan muy bien. Y las tres tienen el mismo novio, ¿confirmen? ¡No! 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 ¡Y que fuera un novia jugador! ¡No! A ver, Sofí, ¿de dónde es usted, Sofí? Yo soy de acá de Tegu. ¿De qué parte? 100% capitalina. ¿De qué barrio? Reparto por Bajo. ¡Eso! ¡Saludos! Ok, y nuestra querida Dalia. Yo nací en Santa Rosa de Aguancolón. Vivo desde los ocho años aquí en Tegucigalpa. Sí, pero vas seguido. He viajado bastante. He vivido en Roatán, he vivido en las seis. Bueno. ¿Qué tiene más? ¿Qué tiene más? ¿Garifuna o Chumagunu? Mitá y mitad. Eso. Muy bien. ¿Chumagunu es indio? ¿Y Sofí, Lenka o Pech? ¿O Chawaka? ¡Somos Lenka! Yo soy Lenka. Ahora, la pregunta definitiva. Así como lo mueve, lo bate, qué rico el chocolate, ¿sí o no? Depende, si me lo dice bailando, le contesto. Ahí va. ¡Un, dos, tres! ¡Me canso! ¡Baila, baila, baila! ¡Baila, baila! ¡Baila! ¡Pregúntale, pregúntale bailando! ¡Baila ya! ¡No! ¡Quítate ahí! ¡Quítate, sentate ya! ¡Horrible para bailar! A ver. ¿Qué tal la experiencia de estar en Sábado Feliz? O sea, ya habían estado en conciertos, han estado en bastantes actividades, eventos, pero ahora trabajar en un programa de televisión en vivo con tanta gente. ¿Qué tal la experiencia ha sido por ustedes de estos dos años de Sábado Feliz? Primero, Sofía. En lo personal, ha sido una gran experiencia porque ya estamos trabajando directamente con gente. La gente se emociona, nos grita, entonces nos da esa alegría a nosotros y esa motivación que nosotras demos nuestros mejores pasos, que pasemos sonriendo en la cámara a ellos. entonces es súper genial. La gente siempre, a los lugares que hemos ido, siempre nos recibe con sonrisa, siempre se unen a nuestras locuras, entonces eso, sea como sea, uno lo llena. Así es. Es muy lindo, la comida. Yo siempre voy a recalcar eso. La gente te regala comida. A los lugares que van, a los pueblos, les dan lo típico de cada lugar. Sí, es genial. Bueno, esto es algo bonito, trabajar en tele. Ha sido genial. La verdad que es muy lindo también encontrarte con personas en la calle que... ¿Cómo les dicen? ¡Eh! ¡Habla Colocha! ¡Homplea! 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 Me imagino que les hace falta salir de viaje con el fotón. Demasiado. Pero ya pronto vamos a tomar eso. Ustedes no tienen idea, porque nosotros con Keryn formamos parte también del staff de Sábado Feliz. Sábado Feliz, que le cubrimos vacaciones a Laura. Sí, a Laura. Y ya también que es parte, porque es jefe de piso. Ustedes no tienen ni idea lo que es compartir con estas muchachas. O sea... ¡Eh! Una experiencia hermosa. No se le gasta la de mí, a brother. Bueno, Samuel y yo siempre vamos con una gran energía y positiva al programa todos los sábados. Pero estas hipotas es siempre. Nunca las vas a ver amargadas o enojadas. Cuando tenemos hambre. Sí. Tal vez así. Yo llego a la oficina y están quedando y bailando. Haciendo TikTok. Haciendo TikTok. Todo el día. Todo el día. Yo las respeto y las aprecio, porque les pasan bailando, pasan animando. Yo les digo, hagan esto, chicas. Y sí, está bien. Y corren y corren. Y nunca dicen no. No, nunca dicen no. Y la verdad que es mi respeto y mi amor. Son las consentidas del productor de Con Todo, de Cristian. Sí. Cristian las consigue. Ella es la doble. Aprovechando ese comentario, les cuento que cuando nos vamos de viaje, nosotras, así como ustedes dicen, siempre vamos platicando, cantando, lo que sea, en el bus, ¿verdad? Pues ahí surgió un programa de nosotras de YouTube que se llama La 100.000.5. ¿En serio? Sí. ¿La 100.000.5? ¿La 100.000.5? Le voy a resumir así. Es un canal de YouTube que tienen ustedes. Sí, es un canal de YouTube. No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¿Está rotulado? Ajá. La 100.000.5. Voy a resumir así un poquito porque es súper larga. Ajá, ajá. Pero nosotras siempre nos íbamos adelante con el conductor. Ella padece de claustrofobia, entonces yo la acompañaba y nos íbamos adelante. Pues lero, 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 hablando y hablando. Y íbamos haciendo como que si era un programa de radio. De radio, ajá. Entonces poníamos la música y ya empezábamos nosotros. Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo van a ser? No sé qué. Entonces siempre decíamos palabras incoherentes, frases incoherentes, insensuos. Ah, como yo. Ah, como yo. Sería un inquieto, que es tan normal con usted. No, mentira. Ah, caray. No me hagan que me pare de bailar, no me hagan que me pare de bailar. Entonces, en una de esas, empiezo y dale a decir, muy buenos días, bienvenidos a la 100.000.5. Y la sigo, y la sigo yo, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, terminación 3. Y nos empezamos a reír. Y de ahí surgió el nombre y así lo dejamos. Entonces tienen ese canal. Tenemos ese canal. ¿Y cada cuánto suben videos? Llevamos ya casi seis meses sin subir. ¿De pinto? Sí, porque estábamos súper ocupadas. Pero ahorita sí van a subir. Esperamos que así sea. Un aplauso para la vida. Grande la colota. Ellas tenían miedo de venir, no íbamos a hacer nada, tranquilas. No íbamos a hacer nada. De verdad, las queremos felicitar. De verdad, las queremos felicitar por su vibra, por su entrega, por la forma tan bonita que tienen ustedes de trabajar, de llevarse. Créanme, la amistad de ellas es muy bonita. Saludos para Helen, que no pudo venir hoy porque ella tenía trabajo. Pero las quiero felicitar. Inviten a la gente a que no se pierdan Sábado Feliz y que no se pierdan 100.000.5. Ok, amigos, los invitamos todos los sábados a que nos vean por Sábado Feliz a las 2 de la tarde hasta las 4. Y no se olviden de seguirnos en YouTube como la 100.000.5. 5, 5, 5, 5, 5, 5. Terminación test. En TikTok, ¿cómo la siguen? ¿Cuál es TikTok? En mis redes sociales en general salgo como arroba Dalili. ¿Cuántos seguidores tienen TikTok? 40 años. Yo salgo en todas mis redes también como sofia.c7hn. Y nada. Bueno, pongan una rola ahí que nos vamos a ir a la pausa bailando. Bailando, sí. Una puta sabrosa. La que no falla el Sábado Feliz. ¿Cuál es? No, la que pusieron al principio cuando entraron ellas. Fuego. Fuego. Vámonos con fuego a la pausa. ¡Ellas son Idalia y Sofía! Y llegamos a dos de las tres colochas de Canal 5. Bueno, he estado feliz. Y nos vamos así a la pausa comercial. Cuartería. Lo estamos disfrutando. Sáquenme allá que ahí, por favor. No le comienzan a Canal 5 porque le estamos pasando súper bien. ¡Guarquería!